Quieres que el mundo y los placeres te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te arrastró en la desilusión Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder ¡Ay! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Por qué me veo! ¿Se puede? Salud No más por esta canción, no más, no más Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo de ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo 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 de ti Al fin Que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y me cae Que no me aguito Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Yo con la pasión la llamo Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que quiero sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves, amiga, si lo ves Dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga si lo ves dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga si lo ves dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que dejó un vacío en mi ser En mis noches me confundo sin querer Que dejó su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Amiga si lo ves Amiga si lo ves Desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Y esta es pa' que no se te olvide un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Y por más que intento Mi mente no me olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Y no llega No llega el olvido Pedacito No llega el olvido No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Gracias ¡Cállale, mijo! ¡Cállale, mijo! Hablemos claro, por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento No más que sea Como dos civilizados Y no empecemos Como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas? Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás alguien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así No más no pienses en volver Ya sabes, hijo Ya sabes, hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así No más no pienses en volver Dalele, mijo Dalele, mijo Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son mis super amigos Y para hacerle honor a la canción pues Me tengo que echar un trago con ustedes ¿no? ¡Salud chupar amigos! Como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les guste chupemelo se echaría todito Esta noche me he hecho Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente pues también él va adentro Y aunque me le digan chupitos uno de él más que yo en mi aliento ¡Chupen amigos! ¡Dáiganme a don Pedro! ¡Écheme a José Cuervo! Le doy un llegue a ser presidente y una educana ¡También le entro! Si se descuida a don Julio me lo echo con limosito Y a que se crea gimador le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito pues? ¿Usted baila de cartoncito cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas como agarramos al hombre de cartoncito Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita puedo la ropa Me escorbe Borracha y encuerada Qué bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido de mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? Perder Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy Otras horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, y de poder saber, que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo, yo pueda sentir, que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, y de poder saber, que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo, yo pueda sentir, que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir, ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, y de poder saber, que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo, yo pueda sentir, que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo, yo pueda sentir, que nuestro amor se encarna Dijo amada Dijo amada víTor amada Parau Parau treatments Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Para todas las intrusas Tenemos que hablar de mujer a mujer Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Yo voy a pelear Y defender de honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuánto fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una veinte perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque sea esa intrusa Que se la acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y me estás oyendo Vieja pioja No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque esté incidiendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque sea Aunque sea esa intrusa Que se le tomó Él no me dejó Él no me dejara Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Bailerá con papá baby Cierrame las puertas Cierrame la cara Cierrame la cara Bailerá con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelven a decir Que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Y te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Si lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mira a mí Mira a mí Dime que aunque te pida y te llore Te ruega y te implore No vas a volver Pinche pelo y te llore Pinche pelo y te llore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No vas a volver Dime que aunque te pida y te llore Te ruega y te implore No vas a volver Mi amor Dicen por ahí Que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor Tiene dos caras Que nunca enseña la del revés Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguante Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Por rabia con puños y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Padre o inocente Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Padre o inocente Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Por rabia con puños y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Padre o inocente Y a pesar de todo Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Que te prefiero a ti Culpable o inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Y te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Amor Digan lo que digan Yo seré tu fiera Pero amén A pesar de todo Culpable o inocente Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Las botellas de mezclar Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Cuando agarro la botella Yo te guiro de otra bella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo de mis sueños Y de mis sueños Empieza a brotar el llanto Porque te busco y no estás De mis ojos De mis ojos Empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te guiro de otra bella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empieza a los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Ahora sí yo estoy Solo en el mundo Solo, solo en el mundo Vayando No me importa Si algún día me muero Nada más que me cierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Yo juro que Dios llena adelante Me verás solamente llorando Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Y no me importa el día en que muera yo Hasta el cielo, carnal Hasta el cielo, carnal Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Yo no quiero oírlos llorar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos llorar Quiero oírlos que canten muy fuerte Y que entonen esta humilde canción Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo La última canción que voy a cantar Con mariachi en esta noche Para mí es la más especial de todas ¿Por qué? La han interpretado muchísimos artistas Happy birthday La han interpretado muchísimas artistas Pero ninguno Como una persona que tiene mucho que ver conmigo Lo quiero con todo mi corazón Y ustedes lo conocen muy bien Esta canción dice así La han interpretado muchísimos artistas Que mis amigas Sin que se ofenden Me dejen solar Porque me da vergüenza Llorar con ello Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupe Por mi dolor Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo El infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Y me consuelo Quiero que se me borren Todas las penas Todas las penas Que él me dejó Que la que yo adoraba Y sin embargo Y sin embargo Me traicionó Y sin embargo Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traición estoy Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traición estoy Llena de mis salidas Sin que se ofendan Me dejen sola ¡Aplausos! 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 Después de volar tan alto Que duro es caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame Mírame Que raro te ves Les perdieron El brillo Tus ojos Quedó en el ayer El hombre Seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo Te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame 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 No soy la misma de antes Mírame Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Y yo tan feliz ¿Cuánto te debo? Por ese tiempo que estuviste salado Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme Quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte Tus favores Al contado Lo nuestro no Fue amor Con mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios Hoy me han maldiado Lo nuestro no Fue amor Porque al no verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós Será El mejor trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Y nomás Dígame cuánto le debo Mijo Que ya sabes Con qué le pago Chiquitito Y me sales De bien No duele Lo nuestro no Fue amor Por mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto importa A Dios Hoy me han maldiado Lo nuestro no Fue amor Porque al no verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós Será El mejor trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Lo padre Gracias Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Música Música Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Música Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Música Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Música Y me gustó Música Y mucho Música Música Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierten mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo tan solo Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta Porque me gusta Porque me gusta A morir Porque me gusta Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos Tocar con mis manos La gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él Porque él me gusta A morir Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta Porque despierta en mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta Porque me gusta A morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta A morir Porque él me gusta A morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar con mis manos La gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta A morir Es que me gusta A morir Es que me gusta A morir Y es muy mi vida loca Que siga tocando la tambora Y al son que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Y que toquen mi canción Y voy a regresar a Playa Larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche Que me toquen la tambora La chacalosa Mi vida loca también Y el sinaloense Me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda Me buscan parche a calazas Soy hija de un traficante Conozco bien las movidas Me crie entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Me querían bien preparada Soy primera al disparar Las cachas de mi pistola De buen oro han de brillar Borro el negocio completo Tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada Mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres Pueden plebes En pura troca del año Es en lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso parral El parallón y la sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera Te saqué del infierno En que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Esta también va pa' ti Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiara Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariños juré tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y te di lo que hoy tanto presume Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en que andabas Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que no valías nada Y no te olvides que aunque andes muy alto ¿Ya llegas? ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento pero Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando O ámame So, ¿qué dices? Muchas personas preguntan ¿A quién quiero? ¿A quién pertenece mi corazón? ¿Con quién ando? ¿Con quién estoy? Otras personas opinan ¿Con quién debo andar? ¿Si tiene que tener mucho? ¿Si tiene que tener poco? Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por él No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen? ¿Y de dónde viene? Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos Ni firmas Ni leyes De humano Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y así queremos Con las mujeres rebeldes Mis dos Con qué derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen? ¿Y de dónde viene? Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos Ni firmas Ni leyes De humano Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz No me pregunten Por él Y es más ¿Qué les importa? Ya descubrieron Que soy Una dama Traficante Que entró al negocio Prohibido Para salir adelante Y todo porque Sus hijos Se estaban muriendo De hambre Saben que soy Chacalosa Pa' que se meten Conmigo Me hablo de tú Con el diablo Tampoco puede Conmigo Mejor no le anden Buscando Mi poder Es conocido Porque se enojan Conmigo Los que me quieren Bajar Porque me busca La DEA Y también La judicial Yo soy La jefa De jefas No me han podido Agarrar Si quieren Saber Quién soy Unas pistas Voy a darles Mis guaruras Son mujeres También Y en la entran A lo grande Todas son Veterinarias Cuidan Mis tres Animales Y ahí te va Verito Nada También Las mujeres Pueden Aunque Muchos No quieran Mija Donde Quiera Me paseo Y cuando Quiero Trabajo Creen Que soy Ejecutiva Pues de todo Lo he estudiado Recibí un Bachillerato En ciencias Del contrabando No No Rajarme A cualquiera Es herencia De mi Padre Mi Valor Y Inteligencia Eso Me heredo Mi Madre Por eso Me han puesto Cuatros Y no han podido Agarrarme Cuando Andas En Malos Pasos La sociedad Te Desprecia Si te Estás Muriendo De Hambre Nadie Mira Tu Pobreza Mientras Yo Gane Dinero Digan Todo Lo Que Quiera Yo Sé Que Me Andan Buscando La De Ay La Chuta En Mi Tierra Ya Saben Que Las Mujeres La Mueven Por Donde Quiera Van A Peinar Me Las Greñas Yo Soy La Jefa De Jefa Tierra 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 Música Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas y temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fuera Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él me llena de ternura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Con él Con él Aquí estoy Con él Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en calor Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Thank you God Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Pedacito Que me vas a dar Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente Que me puedas dar Si no tienes nada Pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también Quiero ganar El primer video que vamos a ver Es muy especial para mí Tanto el tema como el video Por diferentes razones Porque el tema de las malandrinas Es un tema que yo compuse En honor a mis fanáticas A las mujeres que son canijas Chacalosas malandrinas Como su servidora Es el primer tema Que se me apoyó bastante Bastante en la radio El primer tema Que quizás muchos de ustedes Conocieron La voz de Jenny Rivera Y el video es especial para mí Porque escogí Fanáticas del público Así como ustedes Para que me acompañaran En la grabación de este video Me divertí muchísimo Es el primer video que tomé Muy especial para mí Y espero que les guste Las malandrinas Cuidete que no me vean Otra vez los tíos Y 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 los tíos Ey, ya mira Ese es el ratón de los rasos Ya, ya lo diré Yo estaba buscando El de Juan Rivera Dispuesta, ¿quién ha puesto El de los tíos Si me permites un momento Voy a ver, ¿ok? ¿Puedes traer dos? No encontré poster de Luis Miguel Ni de Thalía Pero tengo de Juan Y Jenny Rivera Ay, que eso no lo gusta Ay, vamos a ver Gracias ¡Ese es un corrido para las viejas! ¡Vamos a la bien! ¡Tú se tope! 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 Nos dicen las maleadrinas Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corridos No somos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo ¡Cántenle a las malandrinas! ¡Cántenle a las malandrinas! ¡Juan Rivera y sus corridos! ¡Cántenle a las malandrinas! ¡Folpateando con los rasgos! Entre perico y perico ¡Cántenle a las malandrinas! ¡Cántenle a las malandrinas! ¡Folpateando con los rasgos! Cuando se trata de amores, nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y de ganas, elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta, que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando, nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo, no somos como las güeras Que de toditos se asustan, no andamos con chifladeras Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos, entre perico y perico Que canten voces del rancho, y el borracho de Lupillo Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y suscríbete Que ganas de no verte nunca más, aunque no mueras Hacerme de coraje y escapar, por esa puerta Que ganas de no verte nunca más, y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él sobre el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne, impuesto para amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más